ah, mierda, eso es un discurso nosotros estamos aquí, porque si te sale es guaja aquí, pues junto a los guayes, hay muchos artistas, es como una bienal alternativa una exposta a la bienal hay como artistas artistas a 300 grados so vamos a salir ah, pues eso así Gracias por ver el video.